Hola, soy Víctor Ochoa, director de Granjas Caro de México. Les hablo desde el Valle de Perote. Aquí, desde 1994, producimos cerdos para contribuir a la alimentación de nuestro país. Hoy, nuestro querido México enfrenta un doble desafío. Proteger la salud de la población y mantener operando aquellas actividades fundamentales para sus habitantes, como lo es la alimentación. Por eso, estamos haciendo todo lo necesario para proteger la salud de nuestros colaboradores, pero también para lograr que nuestra operación siga produciendo cerdos para asegurar el abasto a los más de 10 millones de mexicanos que dependen de nuestra producción para obtener carne de la más alta calidad. Créanme, no es fácil hacerlo, pero estamos conscientes de la tremenda responsabilidad que hoy tenemos con nuestro país. Pueden estar seguros de que no les vamos a fallar. ¡Quédense en casa! ¡Gracias! ¡Gracias!